¿Qué es lo que se llama? En la misma construcción de la escuela, ¿no? Que usted estaba denunciando, para que nos lo diga aquí en Duma y Forma. Profesor, bienvenido a Duma y Forma y adelante, cuéntenme. Bueno, gracias Duma, definitivamente como lo ha planteado exactamente. Nosotros tenemos una construcción que hace pocos meses, prácticamente saliendo del gobierno del señor Mito Cortizo, él inauguró, pero, y le dieron visto bueno y se recibió, y se recibieron las obras, pero ahora que estamos en el centro escolar, no estamos usando el centro escolar al 100%, porque el área de los salones, no sé si te lo enfoco, de los nuevos pasillos, no están siendo ocupados por todos los grupos de media, solamente por los sectos años, pero tenemos un serio problema, por lo menos hoy que está lloviendo, que ha empezado a llover, tenemos el temor, el temor de que si llueve más fuerte, los salones se van a indultar, que si llueve más fuerte, la cancha multiuso del centro escolar se vaya a convertir en un pequeño lago, porque así lo recibimos. Es que cada vez que llueve eso se llena de agua. Es increíble que se hayan gastado millones de dólares en una construcción como esta, de forma tal que querer modernizar el centro escolar, darle una mejor calidad a los chicos del distrito de La Chorrera y áreas aledañas, pero que la constructora haya hecho, desde el punto de vista, un pésimo trabajo, y que sean las autoridades del Ministerio de Educación que hayan dado el aval para eso. Como te decía, aquí toda la semana se va la luz, toda la semana. ¿Y qué ocurre con eso? Eso pone en riesgo los aires acondicionados, pone en riesgo los equipos de laboratorio de química que necesitan permanentemente estar en un área refrigerada, y pone en riesgo todo el equipo de la Pedro Pablo Sánchez. Nosotros nos preguntamos si la empresa eléctrica, que supuestamente es la responsable de lo que está ocurriendo, porque el Ministerio de Educación dice que sus ingenieros hicieron bien los cálculos y que el problema de la empresa eléctrica se va a hacer responsable de los daños que produzcan a la escuela. Yo dificulto que eso sea de esa forma, Tomás. Profesor, enfoque para ver la cancha y estas cosas, y nos va comentando. Aquí tenemos la cancha multiuso. Es un área techada donde se puede hacer deporte, se puede hacer actividades abiertas, como se hizo hace un par de semanas atrás, que se hizo una competencia del Departamento de Física. Pero el temor que hay es que cuando llueve fuerte, esa área se llena completamente de agua, que no se puede usar. Así mismo ocurre con los salones, con los salones, con estos nuevos pabellones que tenemos aquí, que tienen tres niveles, que cuando llueve también fuerte en esta área, esta área se inunda, se llena de agua. Son los pocos trabajadores manuales, con colaboración de los profesores y los estudiantes, los que tienen que comenzar a sacar agua de los salones, porque no se hizo el desnivel para que la agua desembocara en la parte más baja. O sea que como todo está hecho a nivel, el agua no tiene para dónde correr. Entonces eso es un fallo que hubo, pero el ministerio recibió conforme. Entonces esa es la denuncia que estamos haciendo, porque no es el único centro escolar que tiene esta situación. La Escuela República de Costa Rica fue entregada a medias. Hay centros escolares a nivel nacional que han sido entregados a medias. Lo triste de todo esto es que tienen, tienen recibido conforme de las autoridades del Ministerio de Educación en el pasado, que era el gobierno PRD y que la misma persona, esa misma persona, forma parte hoy del actual gobierno. Señor, cuéntenme algo también. Usted estaba señalando que no se está utilizando la totalidad de la escuela. Bueno, sí, aquí en esta área de aquí atrás, se supone que deberían estar todos los estudiantes de media, o sea, cuarto, quinto y sexto. En estos momentos solamente está siendo utilizado por los estudiantes de doceavo grado, o sea, sexto año. No se están usando los laboratorios, que también son cascarones, porque nos entregaron cascarones, áreas abiertas, sin ningún tipo de insumo, sin ningún tipo de instrumento. No hay mesa de laboratorio, que se supone que había un compromiso para la compra y a la fecha de hoy todavía no se ha hecho absolutamente nada por eso. Y era una responsabilidad del exdirector general de educación ver esa situación. Y a la fecha no se ha dado. Y tenemos el temor que la ejecutoria del presupuesto 2024, que era responsabilidad del gobierno que salió, termina en pocos días. Entonces, ustedes le están haciendo un llamado a la ministra, a la nueva administración, para que vayan al área y ellos mismos observen lo que está sucediendo, ¿no? Así mismo es. Exactamente. Porque la autoridad debe venir y revisar qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo lo que está pasando. Aquí hay soluciones para este problema. Lo único que este problema ahora lo tiene que resolver son los fondos del centro escolar. Cuando eso debía haber sido previsto en el diseño y construcción del centro de los nuevos pabellones. De verdad, esto existe. Y esto es en todo el gobierno, porque vemos instituciones como el MOB que reparan calle y al rato no sirven. y varios trabajos que se hacen y no sirven. O sea, como que no hay una supervisión. Ojalá que con esta administración sea diferente, profesor. Bueno, nosotros esperamos y tenemos la confianza de que esto podría cambiar, aunque verdaderamente lo dudo, porque no puedo cambiar si tengo a la misma figura que fueron parte del problema. Así es. Bueno, como no, muchas gracias. Entonces, al profesor Joaquín Rodríguez dándonos a conocer la situación que se vive en el colegio Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Gracias a ti, Dumas.